Se comienza a concretar la construcción del proyecto de casetas sanitarias Guayipenco. Un importante hito en lo que ahora de gran magnitud se refiere se realizó en el cementerio Huenchual. Se trató de una reunión para la firma del contrato con la empresa que estará a cargo de la construcción de 91 casetas sanitarias para el sector de Guayipenco. En la cita, la empresa López y Hernández asistieron dirigentes del sector, representantes de las familias beneficiadas, funcionarios municipales, que estarán a cargo del seguimiento del proyecto, que tendrá una duración de 10 meses para su total ejecución. Se ha inicio un proyecto anhelado mucho tiempo, siempre estos proyectos grandes son complejos, y se trató siempre de considerar a todos, pero sabemos que las reglas del juego las colocan los servicios públicos, el gobierno regional, pero prácticamente casi un centenar de casetas se van a hacer acá. Cada una tiene un valor aproximado de 8 millones cada una. Y por lo tanto hoy día la gente que más necesitada, la que tiene subsidios aún con letrinas fuera de la casa, donde hay adultos mayores, donde hay niños, va a poder contar con un baño al interior de su casa, con una buena cocina que viene todo implementado. Así que estamos contentos. Este es un sector que siempre ha tenido prioridades. Cuando se hicieron los primeros APR, se hicieron acá. La gente dejó de ir al río, dejó de ir a los pozos que se secaban en verano y tuvo agua potable en su casa. Nadie lo creía al principio porque esos proyectos hace 8 o 10 años atrás, la gente no creía que podían hacerse efectivos. Además que cada familia quería el agua potable en su comunidad, pero no compartirlas con las otras comunidades. Era un tema difícil de generar, como se llama, una buena comunión entre los vecinos. Pero yo creo que hoy día todo esto es más fácil. Nos falta el camino asfaltado, el gran anhelo del sector y otras cosas. Pero este es un paso importante, contar con la caseta sanitaria, que tiene una cocina totalmente equipada, hay un baño equipado y una lavandería que van a dosar a sus viviendas y que va a ser un trabajo casi de por vida. Así que felicitamos acá a todos los dirigentes y a las familias que han sido beneficiadas y esperamos que durante el transcurso de este proyecto cualquier situación la podamos resolver con los dirigentes en reuniones como esta para que vayamos construyendo juntos. También ya quedó seleccionada la primera caseta, la caseta piloto que se va a hacer, que se va a hacer en Pichulado. Así que yo creo que ha sido una jornada muy importante e interesante para el sector de Rincón A y para la comuna en general. Feliz por lo que salieron favorecidos y feliz por ello, porque yo no salí favorecida, pero soy dirigente de la comunidad y estoy feliz por toda la gente que salió favorecida, porque lo esperaron harto, como tres años. Qué bueno y felicitaciones a usted como dirigente sin ser beneficiada, está presente aquí y preocupada de su gente. Sí, así es pues, aquí estamos. Muy bien. Y feliz por ello. A fiscalizar ahora que se haga bien, ¿no? Sí, para eso estamos. Todos estamos felices, por Dios quiera que salga todo bien, que nos acompañe el tiempo para que se realice luego este proyecto, porque es muy necesario para nosotros que somos del campo, no tenemos baño, no tenemos una tina, una ducha para bañarlo, así que para nosotros es una alegría tremenda que este proyecto haya salido aprobado finalmente. ¿Qué le parece que este tipo de reuniones, yo sé que han tenido otras anteriormente, pero este tipo de reuniones donde se le consulta su parecer, finalmente el proyecto se enriquece con la opinión de usted? Ah, sí, por supuesto, me parece muy bien, ya hemos venido como a la tercera reunión esta, hemos estado aquí en este lugar y me parece muy bien que el alcalde tome en cuenta a los dirigentes del campo para cada proyecto que él está tirando al gobierno regional. Y esto que el aporte que ustedes tenían que dar, los que ahorraron esos 200.000 pesos, ¿qué le pareció esa noticia? Sí, pues fantástico, porque ya estábamos ahorrando peso a peso, pero ahora con esto ya esa plata la vamos a ocupar en otras cosas también para nuestras casas, así que estamos muy felices porque ya ha salido costo cero este proyecto. Muy bien, pero ¿alguna alita para alguna inauguración podrá sacar o no? De todas maneras, pues ahí habrá que guardar algo para el cordero. Bueno, por una parte estamos contentos que ya está cumpliendo lo que se prometió. ¿Se prometió? Sí. ¿Y la reunión qué le pareció? Bueno, bueno, porque llegaron los jefes de la empresa, así que ya está más serio el compromiso. Ya con los representantes de la empresa acá, esta firma de contrato, ya se ve que va, sí o sí. Sí o sí, está dando la autoridad lo importante. ¿Importante? De ahí parte. Y esta reunión donde a ustedes se los hace participar, se les pregunta su opinión, ¿qué le parece? Bueno, opinaron los que tenían que opinar. ¿Sí? ¿Y este cambio que hubo de materialidad, qué le parece? Sí, por lo material que, bueno, los inspectores saben, el constructor civil sabe el material bueno. ¿Mientras quede buena? Sí, no va a haber problema. Súper bien, creo que es un excelente beneficio para mis vecinos para seguir desarrollándolos como campesinos y se agradece las gestiones de la municipalidad, por supuesto. Esta instancia de participación, ustedes pueden opinar también y dar sus inquietudes que seguramente se van a incluir en el proyecto, ¿qué te parece? Estupendo, que eso es lo que tiene que hacer la municipalidad y el control social, tenemos que hacerlo hoy día nosotros, en las comunidades indígenas, que es lo que corresponde. Este cambio de materialidad que se concretó ahora, de madera que venía del proyecto, de metalcom, ¿qué te parece? No, estupendo, creo que ahí la gente va a tener una caseta como corresponde por mucho más tiempo y años, casi que, no, excelente, súper. Excelente, pues, yo, bueno, yo soy representante de mi esposa, mi esposa es la beneficiaria, pero siempre no tengo que andar yo porque ella tiene algunas dificultades y excelente, porque esto hace más de un año que se está esperando y ¿qué quiere que le diga? Estoy muy contento, muy bien, de todas maneras contento y gracias al municipio que ha participado y sobre todo con el aporte, el aporte, el aporte. Ahora, ¿qué le parece esa noticia, que el aporte ahora lo puso el... Es lo mejor, pues, son buenos pesos que sirven para otra cosa. Muy bien, ¿para la inauguración? Sí, de todas maneras, pues, hay que hacer algo. ¿Algún bicho a caer? Claro, lógico, pues, hay que hacer algo aquí, entre todos. Sí, pues. Y un problema. Muy bien, felicitaciones. Listo, gracias, gracias a ustedes. Con esto, las familias beneficiarias contarán con una edificación de 16 metros cuadrados que comprende cocina, baño y lavandería con sus respectivos artefactos. Además, se informó que el aporte solicitado en un comienzo será cubierto por el gobierno regional, por lo que las familias que ahorraron ese dinero pueden disponer de él para otros gastos. ¡Gracias! ¡Gracias!